Hola familias, les habla la tía Domi. Esperando que se encuentren muy bien en casa, les traigo una nueva experiencia de aprendizaje. Continuamos trabajando en la Navidad. Para esto realizaremos Vígitos Pascueros de Frutas, con diferentes alternativas, utilizando plátanos, frutillas, cremas, mostacillas para decorarlos, entre otros materiales. Este lo podemos llevar a cabo en palitos de brocheta o encima de un plato. Esperando que sea de su agrado esta nueva experiencia de aprendizaje y deseándoles una muy feliz Navidad junto a sus seres queridos, me despido y nos vemos la próxima semana para una nueva experiencia de aprendizaje. ¡Chao! ¡Que estén bien!